Duelo de personalidades, de estilo y de fútbol. Mañana, 25 de julio, el Estadio Nacional de Pekín será el escenario del primer cara a cara de Pep Guardiola, técnico del Manchester City, y de José Mauriño, entrenador del Manchester United. Un encuentro de alto voltaje en el que ambos prometieron darse la mano manteniendo el espíritu amistoso de este partido, parte de la pretemporada de la International Champions Cup. Guardiola insistió tras el entrenamiento de su equipo que como gente educada se saludarán porque no hay razón para no hacerlo. Y Mauriño está convencido de que como son profesionales, todo transcurrirá de forma amigable, aunque ambos quieran ganar. Sus dos equipos se entrenaron hoy en el estadio, en el que jugarán mañana ante 80.000 espectadores. El técnico portugués dijo que su prioridad será evitar lesiones entre los suyos, objetivo que comparte con Guardiola, que ve a sus oponentes con fuerza y en buenas condiciones. El último enfrentamiento guardiola a Mauriño sobre un campo de fútbol fue en 2013, en la final de la Supercopa de Europa, cuando el portugués arrancaba su segundo periplo en las filas del Chelsea, y el catalán iniciaba su andadura de tres temporadas como entrenador del Bayern de Munich.